Continuamos Y se llama un día de rey y otro Buen viejo Hola mi hermanito Hola como Alfredo Saludame Cuéntate bien para allá Y te vayas al cielo Haz un favor Y se te devolverán dos Sé muy humilde y no ganas de panfarrón Son los consejos que mi viejo a mí me dio No los olvido y presente los tengo yo Y es lo que han hecho Se trata de los abatros de un sol Si naces pobre hay que buscar a la riqueza Y si eres rico que no se suba la cabeza En esos ricos que presumen de grandeza No ayudan a sus barriastas de avergüenza No ayudan al pobre y a Dios Santo le rezan Nunca se olviden que lo que hacen se regresa Por eso cuando un día yo agarro la parranda Es porque tengo y sobra pa' comer mañana Yo no soy de esos que viven un día de reyes Y las demás se la alientan como ven Yo tengo poco pero no administro bien Si hasta me alcanza pa' tener moza y mujer Y las demás se tocan los bonitos costeños Y no quiero que la caliente Si en la cartera no traes ni un viaje a 500, ahora ya cualquier la noche se creyó. Llaman cinco días con el mismo pantalón, la ropa que yo he visto tal vez no se hará, pero mi bolsa siempre la traigo cargada. Ya me despido y espero no se valeste, quieren tener azul celeste que les cueste, son los consejos de mi viejo a mi herado, el diablo más sabe por viejo que por diablo. Nunca presuman lo que no puedan tener, no vivan un día como rey y otro después.